Un boxing de la ZV-E10 ¿No puedes? Sí, desde aquí No se puede Que sepáis que Sony ni nos patrocinan Ni nada, por el estilo Al contrario Contactamos con ellos pero No han sido muy amables Con nosotros A ver la cámara A ver, a ver Qué guapas, chavales La cámara Cargadores Para colgarla Más cables ¿Esto qué es? ¿Qué es lo Rubén? Abra Creo que eso te va a gustar Lo que es Cógelo ¡Pelitos! ¡Cógelo! Chavales, yo voy a abrir esto A ver El enchufe El enchufe ¿Qué? A ver Rubén, si puede sacar eso Sacá lo traigo ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es lo del micrófono? Sí Y bueno, ahora Hacemos otro plano Un poco mejor Cuando esté montada Y lo ponemos Bueno, ahora una de las cosas Que más ganas tiene Rubén Voy a poner el micrófono ¿Qué es lo del micrófono? No ¿Qué es lo del micrófono? 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 Espera, lo del micrófono Es chula No, espérate Ahora no tiene batería Cógelo a la uva No importa Qué guapa ¿Chula? Ahora es que no las hay que abrir Ahora cierra la uva Cierra la uva Y la pestañita hacia delante Ahí ¿Qué es lo del micrófono?